Me encuentro en ti, trato de aliviar mis años Tu luz del bien, cruza toda eternidad De todo lo que ofrecen hoy, no quiero más quemar junto a vos Flor de piel, quédate, no te quieras ir Porque hay en ti un eco del amor Diré que sí, a tus ojos inundados Tu mano ayer, suave calmó mi dolor No sé qué es lo que quieres hoy Se guarda tu calor para abrigarse un sol Flor de piel, quédate, no te quieras ir Porque hay en ti un eco del amor Flor de piel, quédate, no te quieras ir Porque hay en ti un eco del amor Un eco del amor Flor de piel, quédate, no te quédate, no te quédate No te quédate, no te quédate, no te quédate, no te quédate Gracias.